Mundo Motor, Power Vallejos, sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz. Este programa es presentado por Hyundai, humanos que llegan lejos. Arrancamos con cifras. En Ecuador, según el último informe disponible, se han vendido de enero a noviembre más de 168.800 motos, lo que la posiciona como el vehículo más comercializado del país. Sin embargo, en el onceavo mes del año, se vendieron algo más de 15.800 unidades, lo que representa un decrecimiento interanual de 8,8%. Entramos a la chicana con producto top. Hyundai continúa con su legado de tecnología y modernidad con la cuarta generación del Tucson. Su nueva versión destaca por su modernidad, vanguardia y, sobre todo, evolución. Esto gracias a su tablero con pantalla LCD de 10,35 pulgadas, techo panorámico con seguridad One Touch, aros rim 19, cargador inalámbrico, tres motos de conducción, eco, normal y sport, seis airbags, control crucero, parrilla paramétrica con luces ocultas tipo LED, asientos de cuero y cámara de reversa. Así, el all-new Tucson marca un nuevo legado. Pasamos por pits con innovación. En el mercado hay más de 100 tipos de neumáticos. Entre los destacados están los sin aire. Estos están diseñados para vehículos no tripulados. Por otro lado, están las llantas que cambian de forma en función del terreno. Estas varían automáticamente su presión y forma. Finalmente, los que provienen de caucho natural, con el objetivo de generar una menor contaminación. Y llegamos a meta con ranking. Cerramos este programa con el desempeño de las marcas de vehículos que se comercializan en el país. En el periodo enero-noviembre 2022, correspondiente a la actualización más reciente, Chevrolet lidera con más de 22.700 unidades acumuladas. Superando las 16.600, la segunda casilla es para Kia. El podio lo completa Toyota que rebasa las 9.200. Gracias por acompañarnos en Mundo Motor, Powered by Ecos. Encuentra en las redes sociales de Ecos, la mejor información del sector automotriz. Este programa fue presentado por Hyundai. Humanos que llegan lejos.